¿Qué es la cooperativa de la cooperativa? Que promueven la economía agroexportadora, las cooperativas agropecuarias, les irá menos bien que a los grandes productores, pero no les va mal, porque la economía, es decir, que muchas veces el nivel de desarrollo de las cooperativas no tiene que ver solo con el hecho de que sean cooperativas, sino también de la rama de la actividad que realiza. Si uno toma las cooperativas de consumo, en la década del 90 desaparece como lo que era, sobrevive hoy el hogar obrero, pero desaparece el hogar obrero como la gran cooperativa, la fijadora de precios, como fijadora de precios, o sea, de referencia en el consumo. Como eso desaparece, y desaparece por la situación económica, digo, por un contexto, digamos, de baja de consumo, de hiperinflaciones, digamos, todo eso obviamente influye, pero además, uno puede decir que también por alguna lectura que por ahí no estuvo demasiado atenta la dirección del hogar obrero a adecuarse, por ahí no pudo adecuarse a esa nueva situación, no tuvo la capacidad, la posibilidad de adecuarse a esa nueva situación, pero además porque hubo un interés evidente del gobierno de liquidarla, es decir, en un contexto donde a otras entidades, aceleraban otras empresas bancarias o grandes empresas productivas, desde el Estado se les tiraba una soga o más, o se la sostenía abiertamente, con el hogar obrero no solo no lo hicieron, sino como que aceleraron todo lo posible la crisis del hogar obrero. Y ahí hay una cuestión económica e ideológica, de nuevo, que es el momento de la llegada de los grandes hipermercados de capitales extranjeros, y uno puede suponer que alguna condición expresa o no tanto de esos grandes grupos sea, córreme esto, porque si yo voy ahí es para hacer negocio, y si tengo alguien que me está fijando los precios, no me convence demasiado. Y después del cooperativismo de crédito, que en ese momento son básicamente bancos cooperativos, porque la dictadura del 76 había prácticamente obligado a transformarse en bancos cooperativos, no era obligatorio, pero la posibilidad de quedar como cajas de crédito muy reducidas, que en una cantidad de crédito queda y van desapareciendo. Por lo tanto, la década del 90, digamos, por la política, más que por la crisis, por la política deliberada del Estado de favorecer la concentración bancaria, de favorecer la extranjerización del sistema financiero. Si uno mira la década del 90, los bancos oficiales se reducen a menos de la mitad, los bancos privados nacionales se reducen a un poquito más de la mitad, los únicos que crecen son los bancos extranjeros, y fuertemente se ve un achicamiento de los bancos cooperativos, en parte para un sector que, digamos, no le tiene mucha confianza de algún sector de los bancos cooperativos, que por distintos motivos deciden transformarse en sociedad anónima directamente, pese a lo cual ninguno de esos sobrevivió, o sea que evidentemente la solución no estaba en transformarse en sociedad anónima. En otros casos, por quiebras de economía locales, todos esos bancos eran bancos regionales, digamos, y entonces la quiebra de la economía zonal, regional, los afecta muy fuerte, y además porque hay una intención de concentración, y los bancos cooperativos no eran, eran medianos, pequeños, salvo ya para esa altura el Banco Crédico, por lo tanto en los 90 se produce una fuerte concentración, que termina en que haya un solo banco cooperativo, que de cualquier manera, por la política del Instituto Movilizado de Fondos Cooperativos, de tratar de preservar lo que había en el Banco Crédico de hoy sobreviven 17 bancos cooperativos y 117 cajas de crédito, o sea que, digamos, parte se perdió, pero parte se recuperó a través de la fusión. Y después está otra manera de ver los 90, que es la posición política, ideológica del movimiento cooperativo, o de las direcciones del movimiento cooperativo. En gran parte de los 90, la dirigencia, digamos, los niveles más altos de la dirigencia cooperativa apostaron al neoliberalismo. Pese a lo que les estaba pasando a muchas de las cooperativas, eso tiene que ver con distintas cuestiones, distintos motivos, pero hay, a ver, quien presidía cooperar en ese momento era el presidente de uno de esos bancos cooperativos que deciden transformarse en sociedad anónima, por ejemplo. Es decir, que difiere bastante de la posición que habían tenido esa misma central en principios de los 80, si uno mira los documentos de CAC, que se hace a principios de los 80, 84, 85, apuesta al cooperativismo como agente transformador y demás, si uno ve los documentos de los 90, de transformación no hablemos, y si hay transformaciones, por el lado de la gran concentración y demás, y después, bueno, vuelve a haber una transformación. Así que son dos lecturas de los 90 complementarias, digamos. Bien. Pues una pregunta también un poco más reflexiva, y por ahí, si querés marcar a lo largo de la historia, ¿cómo lo ha tratado, ¿cómo lo ha tratado, más que cómo lo trata el poder, el mercado, al movimiento cooperativo? ¿Le teme, no le teme? ¿Cómo aparece? ¿Cómo ha ido variando a lo largo de la historia, digamos? Sí, y de nuevo, hay una lectura general, y hay una lectura por rama, digamos. Yo diría, semana pasada, en una charla me preguntaban, hablando del modelo agroexportador, que yo decía que comienza en la época el modelo agroexportador, algo muy parecido, cómo tomaba el poder, la aparición de todas, no solo de las cooperativas, sino de todo el movimiento, de lo que hoy podríamos llamar de economía social y solidaria. Y en realidad es como, es ambiguo. Por un lado, les era más o menos funcional, en el sentido de, resuelvan los problemas ante ustedes, un Estado prescindente, y entonces, por ahí me corro de las cooperativas, pero porque es muy difícil analizar solo las cooperativas. Que cada colectividad haga su hospital, y aparezca el hospital italiano, el hospital francés, el hospital israelita, el hospital alemán, le evitaba al Estado hacerse cargo de los enfermos, digamos. Que, uno podría hacer la misma, asimilar esto, que las cooperativas agropecuarias, resuelvan ciertas soluciones, que las cooperativas eléctricas, digamos, tiren el cable, desde la red troncal, hasta un pueblito, que económicamente no es rentable, todo bien, por ese lado es, ahora, por otro lado, por eso digo que es ambigua, muchas de estas entidades de la economía social, entre ellas, muchas de estas cooperativas, al mismo tiempo, se piensan como movimientos sociales, son una escuela de autogestión, de aprendizaje, y eso no les gusta tanto. Entonces, siempre está esa cosa ambigua, ayúdense entre ustedes, bien, pero hay una mirada, más puntual, de qué pasa, ahí adentro, digamos, cuando, si uno mira algunas, las cooperativas de crédito, por ejemplo, claramente, uno tiene la cooperativa de crédito, y en la medida que se van desarrollando, una biblioteca, una escuela, un club, eso no gusta tanto, ayúdense, qué sé yo, ya lo otro, entonces hay una cosa ambigua, y si se quiere, de control, no directamente hacia la cooperativa, pero hacia el sector que está vinculado a esas entidades. Después va variando, ya habíamos dicho, por ejemplo, durante, el radicalismo no tiene una política, más allá que es durante el radicalismo, que se dicta la primera ley de cooperativas, pero no surge del sector de los radicales, en realidad, en términos políticos, es el socialismo el que venía impulsando, y de hecho, son el proyecto original, más allá que después tiene el acuerdo de radicalismo, si no, no hubiese podido salir como ley, pero digamos, son los socialistas los que impulsan la legislación. El peronismo, dijimos, que tuvo una actitud de apoyo hacia algunas ramas, y de neutralidad hacia otras, y después, si nos vamos acercando en el tiempo, de nuevo, tiene más que ver con la envergadura, digo, cuando las cajas de crédito, eso, volvemos a lo mismo, eran algunos vecinos ayudándose entre ellos y demás, está bien, al banco no le interesa el chiquitaje. Ahora, cuando las cajas de crédito manejan el 11% de los depósitos del sistema financiero, ahí, pasan a ser una preocupación, de los bancos privados, que se pierden una parte del negocio, simplemente como competidores de los grandes grupos empresarios, porque el crédito, digo, la pequeña y mediana empresa estaba consiguiendo financiarse, más barato que ellos, se financiaban en los bancos, y del propio Estado, cuando contradice políticas, digamos, que el gobierno en ese momento está promoviendo, digamos. de los bancos, los bancos, los bancos, los bancos. Gracias por ver el video.